Nuestro personaje del día en la noche de hoy es el osciso coronel Daniel Ramos Álvarez. Se entregó en la tarde de hoy a las autoridades Rafael Antonio Díaz, alias Buche, acusado de la muerte del coronel Daniel Ramos Álvarez en un punto de drogas en Baní. La información fue confirmada por el jefe de la región sur central, general Juan Jerónimo Brown Pérez. El oficial dijo que el coronel Ramos fue abatido cuando hacía una inspección de rutina en los puntos de drogas en Baní. Lamentablemente se entregó el mencionado Buche, ese reconocido vendedor de drogas. El coronel Ramos, en una inspección que hacía rutinariamente a todos los puntos de drogas, entonces se acercó al punto de droga de él y él lo agredió de manera inmediata, sin medial palabra, y ese fue el resultado, explicó el alto oficial. El coronel Daniel Ramos Álvarez, quien se desempeñaba como comandante de la policía preventiva en Santa Cruz de Baní, fue abatido de dos balazos en el pecho en un punto de drogas de la referida ciudad sureña. El hecho ocurrió alrededor de las dos de la tarde en la comunidad de Santa Cruz, en Baní. El cuerpo sin vida del coronel Daniel Ramos, fue llevado a la morgue del hospital Nuestra Señora de la Regla. Ramos fue director de la Autoridad Metropolitana de Transporte, hoy DGSEP, en Santo Domingo Este. Sus compañeros lo definieron como un oficial correcto. Para Telenoche, Julián Jorge. Miren señores, pongan atención a lo que vamos a decir ahora, y vayan ir banando algunos de estos temas, para que ustedes vean qué está pasando en la República Dominicana con el tema de la seguridad, y realmente yo no sé hasta dónde vale la pena seguir hablando de estas cosas, ¿no? El tipo que mataron, perdón, el tipo que se fugó de la cárcel de Nahua primero, y luego lo fueron a sacar, un operativo, en un hospital de Nahua, y luego lo asesinaron en Villa González, en la carretera Santiago Navarrete. Ahí hay una figura que le dicen alias Don Quintero, que Gualdi Rodríguez, que Gualdi Tavera, que trabaja aquí, está diciendo que lo mataron en ese caso, ese que ustedes están viendo ahí, que controlaba la droga entre Cabrera y Río San Juan, lo mataron ahí. Y Gualdi Tavera, que es una figura prestante de la sociedad dominicana, director de la escuela de educación del PRM, está diciendo que ahí él no se fugó de la clínica, que eso fue un rescate, y que estaban pidiendo 10 millones de pesos por el tipo que mataron, el prófugo de Nahua, y que eso era una operación del narcotráfico, porque él pertenecía a una banda de narcotráfico, pónganme eso ahí, al cabo que mataron en Eliapiña, ¿a dónde lo mataron? En una vaina que se llama el Callejón de la Droga, en Eliapiña, el Callejón de la Droga, y ese raso que después lo hicieron, que después lo hicieron, Danilo lo promovió de rango, lo hizo sargento, después de muerto, lo mataron en la comunidad de Pinzón, en el Callejón de la Droga, por un problema de droga, por eso el haitiano le dio el tiro, porque ellos le arrebataron una funda, y nadie sabe todavía lo que tenía la funda, entonces, pongan eso por ahí, ya van dos casos empezando el año, fue por un problema de narcotráfico que mataron al cabo en la frontera, no fue por un problema migratorio, fue por un problema de narcotráfico, miren el revolvito que tenía el cabo, y al coronel Daniel Ramos, lo matan, les voy a explicar por qué, porque es que él es policía, trabaja con el general Brown Pérez, y esos puntos de droga, le responden, o le temen miedo, o los rige, o lo que ustedes quieran, la DNCD, por eso es que Wilton Guerrero, cuando va a la funeraria, hoy, búscame ahí Julián, a ver si le encuentran las declaraciones del senador Wilton Guerrero, cuando fue a la funeraria, porque yo estoy diciendo aquí que ese es un coronel correcto, y estaba activo ofreciéndole servicio a la sociedad, con 39 años en la policía, es más, ese coronel debió haber sido jefe de la policía, ese coronel, ¿saben por qué lo mataron? por su rectitud, entonces el tipo, no entiende, lo que está pasando aquí, con el tema de la droga, y es que aquí la droga se está institucionalizando, se está institucionalizando, pero en ese proceso, vamos a ver, vamos a darle audio por favor, no, es la declaración que él dio, en la funeraria Julián, donde él dice, que alias Buche, es un protegido de la DNCD, lo está diciendo el senador, lo está diciendo el senador, de la provincia, un tipo que históricamente, se la ha juzgado, con el tema del narcotráfico en Baní, entiende, entonces, ¿qué ocurre? la policía es una cosa, y la DNCD es otra, ahora, aquí venimos entonces, con seguridad perimetral, mire lo que yo le voy a buscar aquí, aquí hay un procedimiento, procedimiento, artículo 51, procedimiento, de reinserción social, para perfiles de riesgo, de seguridad, la persona definida, en el sistema de seguridad perimetral, con perfiles de riesgo, para la seguridad, podrán someterse voluntariamente, a programas de reinserción social, que será implementado, en cada perímetro, por las instancias de coordinación, y administración, de seguridad perimetral, y la Procuraduría General, de la República, el programa de reinserción social, para perfiles de riesgo, de seguridad, estará basado, en el seguimiento, y estímulo, por periodos semestrales, en los cuales, las personas con perfiles de riesgo, deberán cumplir, con determinados requerimientos, para, obtener los beneficios, del sistema, las personas, identificadas, en el inventario, con, antecedentes penales, de riesgo, para la seguridad, ciudadanos repatriados, por delitos penales, vinculados a la inseguridad, militares, y policías, cancelados, por falta grave, y personas, en libertad condicional, por acusaciones, de comisión, de delitos penales, de riesgo, para la seguridad, deberán, abstenerse, de, portar armas, deberán, estar disponibles, para examenes, y pruebas, médicas, aleatorias, físicas, toxicológicas, y psicológicas, evitarán, asociarse, o reunirse, permanentemente, con otras personas, con perfiles, de riesgo comprometido, sin conocimiento, de la mesa de gestión, y deberán, estar disponibles, para el implante eventual, de dispositivo electrónico, de seguridad, y seguimiento, eso dice, el artículo 51, de seguridad, perimetral, ustedes saben, quién es, Ale Abuchi, fue deportado, de Boston, por venta, vendieron INA, en Boston, ven, fue deportado, y el Estado, lo aceptó aquí, cuando Estados Unidos, lo deportó, pero no le da, ningún seguimiento, el tipo era, operaba un punto, qué sé yo, si uno, dos, tres, tenía armas, y con esas armas, mató, al coronel, Daniel Ramos, y estaba enfermando, la sociedad, y dice, Wilton Guerrero, que es un niño, lindo, de la DNCD, oigan eso, señores, ahora, en ese caso, de Ale Abuchi, súmenselo al tipo, que se escapó, del hospital de Nahuas, y súmenselo, a, al cabo, que mataron, en el Iapiña, en el callejón de la droga, ahora, estamos hablando de Baní, miren ustedes, si Wilton tiene razón, Julián, ponme el video, del tipo, que está promoviendo, el punto, en Baní, por las redes sociales, donde él dice, que la droga está barata, vamos a verlo, me avisa cuando esté listo, está listo, ok, vamos a ver, un tipo, por las redes sociales, que en el mismo Baní, donde Ale Abuchi, le metió dos tiros en el pecho, al coronel Daniel Ramos, está promoviendo, la venta de droga, y dice el nombre del punto, y dice el nombre, del dueño del punto, en Baní, ven, de hecho, después de ese video, vamos a ver otro, donde hay un muchacho, por Instagram, que le está haciendo, un llamado a Pro Consumidor, porque él considera, que la marihuana está cara, empezando el año, a 120 pesos el gramo, coño, y las autoridades, no reaccionan, viejo, entonces, si vamos a legalizar la droga, vamos a legalizar la droga, pero no podemos estar persiguiendo la droga, solamente para que se ponga más cara, y para que esté generando muerte, y para que esté generando corrupción, en las instituciones de seguridad, y para que esté generando secuestro, como ese del prófugo de Nahuas, tenemos que, tenemos que, tubir o no tubir, como decía Shakespeare, si vamos a legalizar la jodida, la jodida droga, vamos a legalizarla, entonces, vamos a ver primero, el tipo que está promoviendo la droga, en Baní, y luego, el que la está, el que se está quejando, por el alto precio, en Instagram, vamos a verlo, bien, vamos a dar pro consumidor, y a los vendedores de weed, que tienen que bajarle dos tonos, no se puede seguir comprando, el gramo de marihuana, a 120 pesos, entonces dejará, hay mucha gente que no tiene, para dar mil pesos, por un gramo de gel, y se fumó su tabaquito, para despejar la mente, y tranquilizarse, mucha gente que trabaja, mucha gente que no hace lo mal hecho, la delincuencia va a aumentar, con como está la marihuana, porque la marihuana, mantiene a la gente tranquila, la marihuana hace que la gente, disipa los problemas, pero la gente, sana en la calle, no va a aguantar este trote, que estamos viviendo, por lo menos la gente pobre, la gente de barrio, que se fumó su tabaquito, para tripearse, y despejar un chis la mente, así que la autoridad, es que se pongan en eso, y que tomen carta en el asunto, que no se puede seguir lo mismo, la marihuana está demasiado cara, y es un abuso, ver ustedes, él le hace, lo que pasa es que el video, no lo pusieron completo, él le hace un llamado, a pro consumidor, oigan lo que estamos hablando, un proceso de institucionalización, hoy él, hoy él publicó otro video, como pidiendo disculpas, lo que sea, yo no sé, lo cierto es que, si las autoridades, no reaccionan ante nada de esto, el tema va ganando cuerpo, y ganando cuerpo, y ganando cuerpo, entonces, hay otro video, que me dicen si está listo, donde, en el mismo lugar, que mataron al coronel, que dicho sea de paso, que dicho sea de paso, hoy el Inasí, fue a levantar información, de la muerte del coronel, y le entraron a Pedra, en Baní, le entraron a Pedra, a las autoridades, en el mismo lugar, que mataron, porque la gente, no le tiene miedo a las autoridades, no la respeta, entonces, vamos a ver a este muchacho, promoviendo, un punto de droga, y droga barata, en el mismo, municipio, en la misma ciudad de Baní, donde mataron al coronel. Hola, hola que tal amigos, buenos días en vivo, Yonari García, transmitiendo con más noticias, la policía nacional, intenta de, de mantelar puntos, en diferentes lugares, de la provincia, pero menos, a donde el Papa, es el único lugar, que tenemos marihuana, para fumar las 24 horas, o sea, aquí en Villa Majega, en el punto del Papa, resolvemos tus problemas, de tu cabeza, ven y visítanos, gracias. Ven, ven lo que le estoy diciendo, él lo está diciendo ahí, en qué punto es, él lo está diciendo, en qué punto es, ¿sabe por qué al coronel lo mataron? porque el coronel no entraba en eso, por eso es que lo mataron, si no, cuando el coronel hubiese ido ahí, lo que sale es, con un puño en la mano, con la mano apretada, o con un, le da a su cuarto, y se va, pero el coronel no fue a eso, el tipo era recto, pero miren ahí, promoviendo la droga, y a nadie le importa, y se promueve la droga, en los conciertos, se promueven en las redes sociales, las redes sociales, están llenas de promoción de droga, se promueven, se promueven la música urbana, se promueven en todos los lados, se promueven en todas las discotecas, se venden y todo, a nadie le importa, yo tengo una amiga que me dijo, yo no vuelvo a los conciertos, de música electrónica, que hace en el este, porque es que esto está lleno de droga, lo dijo la semana pasada, entonces, si vamos a legalizar la droga, vamos a legalizarla, ¿cuál es el problema? es como la pere muerte, porque si legalizamos la droga, venimos aquí por favor, si legalizamos la droga, se acabó el crimen, se acabó la violencia, el tráfico de armas, se acabó la matadera de gente, se acaba todo, nada más tenemos un problema de salud pública, pero no podemos tener las drogas ilegales, solamente para que se pongan escasas y aumente el precio,